Doctor, doctor! El doctor falló mucha sangre. Cuidado, doctor. ¿Cómo se llamó? Girardo. Falló mucha sangre. No, vamos a ponerlo solito. Doctor... Tranqui, 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 tranqui. Respirá, respirá. No te quedes, amigo. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos haciendo un baile y se cayó. No, no, no tiene pulso. No tiene pulso. No puede ser. ¿Y desde cuándo estábamos quitando sangre? Hace un rato. Más o menos media hora. Después de que se cayó. ¿Pero además no se cayó? Sí, sí, se cayó desde acá. ¿Y qué estaban tomando? Fuimos al baile, tomamos un par de bebidas Un par de bebidas más, pero nada más. No responde. ¿No tenía ninguna enfermedad antes? No. Yo lo encontré así, lo que pasa. ¿Y no sabés que no se drogó con alguien más? Porque eso puede ser. Puede ser, sí. No. 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 No puede ser. Si me dan pulso. Te animaste a cerrar la compresión. Porque yo ya estoy muy cansado. Sí. No. A ver como se sepa. Para, 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 para. Ponete bien derecho. Sí. Acá. Dale. Más fuerte. Dale, gira, dale. Tiene que despertar en algún momento. Vamos, 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 me pares, me pares, me pares, si quieres que viva, no pares. La ligera, por favor, responde. ¿Qué es lo que es? Tiene que despertarse. Te voy haciendo todo lo posible. Tiene pulso, tiene pulso, tiene pulso, necesito un quirófano urgente, tengo pacientes con sangraria intestinal. Te voy haciendo todo lo posible. Me pares. Te voy haciendo todo lo posible. Vuelve una paloma, no, 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 no. Te voy haciendo todo lo posible. Maravilloso, te voy haciendo todo lo posible. Gracias.